¡Aquí vamos! Hace mucho que no lo hago y es muy bueno para las niñas Yo soy mucho a hacer Y siempre saben a como Licuados Pero tengo mucho que hacer jugo verde Ay, pero me falta jugo de naranja Pero bueno, después, esto es como que nomás lo básico Obviamente en mi casa nunca pueden faltar Las fresas, el yogur El plátano Pedí dos camotes Pan, huevo Obviamente mi quesito de casique Que amo y adoro Me falta el Oaxaca, pero Aquí sí venden este Y siempre está en oferta, oigan Siempre me cuesta como $2.50 O sea, el precio se pone original de $5 Pero yo siempre lo encuentro en oferta en $2.50 Y compro dos, ya sé Granola Ajo, cebolla Ya se me había acabado mi última Pero compro uno chiquito porque quiero comprar Más sabores, no el grandote Galletitas para mí Que le encantan Estos Se los recomiendo mucho Son, eh Son waffles Mía 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 Estos waffles Saben muy ricos Pero son los Belgian style Están como que más fluffy Por eso se llaman thick and fluffy Más grandotes y más como que fluffy Están bien ricos Se los recomiendo mucho Y tienen de otros sabores Uno de canela que está bien rico también Y pues compré limones Tomate Chicken breast Leche para mía Mi espía Siempre la compro aquí Esta es para mi café Siempre la compro en Whole Foods O en Trader Joe's Y siempre cuesta como $100 Pero este te duro un buen Y aparte le echas de que Una, dos, tres gotitas Broccoli Bacon Cocino Y mi heavy cream Ya saben Estos dos son siempre para mi café Con mis carabes y mi canela Yo estoy a guardar todo Ya limpié todo Bravo Mía Bravo Mía Eh, eh, eh She's so happy Ok, Mía Breakfast What's she eating? Todo lo que Esos son toppers de cosas Que ya no sirven Cosas que Pues tuve que tirar Que ya no sirven Y le di una limpiada al refri Me puse ahorita Estaba el refri Y como quiera Algún día quiero que me ayuden a sacarlo O si ustedes saben Miren Esto Está como No está aquí pues Vean No está aquí Esto está limpio Como que se atora entre el plastiquito No sé Porque no está ni aquí Ni aquí No supo limpiarlo Porque todo lo demás lo limpié Pero pues se ve bien feo Si alguien sabe Cómo puedo limpiar eso Pero creo que tengo que sacar todo Y deshacer la caja Y pues no Ahorita no puedo darme ese lujo ¿Verdad? Pero ya de lo que yo pude Lo limpié Y lo reorganicé Esto Todavía falta No tenemos mucha comida Pero ya no quiero llenar tanto Este Esto no No lo alcancé a organizar tanto En mis alitas de Chick-fil-A Pero está limpio Eh Y Pues ahora quiero empezar a hacer Lo que hacía mi mamá Buenos días Aquí estoy yo Con esta cara Mi mamá Desde la pandemia Hace cuenta Toda la fruta y la verdura Que metía al refri Ya la Lavó Y yo no Yo no había hecho eso La verdad A veces sí al principio Le dije Ah que flojera Y ahorita lo quiero volver a hacer Al menos por un ratito Y luego tengo ya bastante ropa sucia Me la he He pasado Típico Que llegas y hay mucha chamba A pesar de que la casa estaba súper limpia Pues ya Ya no ¿Verdad? Hay mucho desorden No está sucia Hay mucho desorden De cosas que tengo que reorganizar Duh Eh Y ahorita Michelle Está a punto de empezar la escuela Mía ya desayunó A Michi Como yo ordené Obviamente Un Starbucks Ordené Por fin Mi salted cream Cold brew Salted caramel Cream Cold brew Y le ordené a Michi Un sándwich de ahí Porque no se le antojó Lo que le Eh Lo que le ofrecí Y pues déjenme Me pongo A seguir Aquí A seguir Luego Ahora sí Tocamos chamba otra vez Señor Me has mirado A los ojos No saben cómo Espera este momento Por fin No, 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 no Otra cosa No hay como el Salted caramel Cream cold brew O los cold brew De acá Es que vean Tiene la espuma acá Y Todos los Eh Los vasos En Estados Unidos Si tienen la tapa Así Allá solo Llega hasta el grande Y a mí no me gusta Con popote Y No sé por qué No hacen la tapa Así en todos Pero bueno Yo Voy a seguir disfrutando Mi momento Para las que no saben Esta es mi Bebida favorita Del momento Porque siempre Tengo muchas Favoritas Y es el Venti Salted caramel Cream Cold brew Se lo súper Recomiendo Está deli Le hice a Josh Eh Dos panes Con solamente Espinacas Y huevos Porque me falta Me falta Prochuro Que le pongo El queso Pero el X El queso Y ya me bañé Por fin Porque ya se durmió Mía Y por fin Traigo un ovni Que no es la misma ropa De siempre O casi pijama Eh Eh Pero ya me voy a ir Michi no quiere ir Entonces me voy sola Por la comida Que la puedo ordenar Por DoorDash Pero Luego llega fría Te cobra un caro Y ahorita prefiero ir yo Lo malo es que me acabo de bañar Y tengo el pelo empapado Pero Aquí ni me voy a bajar Ay Cómo extrañé mi camionetita No saben Ay Qué delicia Ya vamos Michi y yo Al Chick-fil-A Porque Josh le dijo Que sí tenía que vender Y Eh Déjenme conecto el celular ¿Dónde hay que lo cae? Ay no me digas que me lo lleve Chinguetas Bueno Ya vamos Michi y yo Para Tengo Está 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 La 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 Mande Ayer Ayer en la noche Me lavé la cara Así Deli Y ahorita también Me la volví Me la exfolié Una amiga Laura Me regaló Desde mi cumpleaños Un kit Que venía Shower gel Venía Un scrub De arroz De una marca coreana Y huele bien rico Y cuando me lo pongo Me siento súper Fancy Súper Bougie Así de qué Tipo yo en Kim Kardashian Que me hice un facial No se crea Ya quisiera ir a hacerme un facial De esos Pero si Ahorita Quiero mi cutis así Ya hice Tengo mucho que enseñarles Porque si hice una orden Grande de De Skincare Como les platiqué Ya Ya me llegó Nada más que Como siempre Pido cosas Y luego me faltan cosas Fíjense que Si les platiqué Que ordené una crema Que tiene CBD De Nicole Kidman O que Nicole Kidman Está promocionando Se me hace que es fraude No sé No creo que Nicole Kidman Me haga eso a mí Le voy a hablar Le voy a decir Que gacha Pero Ya me metí A ver O sea Estoy bien mensa Es antes de que Me pusiera a investigar Sobre skin care Y ya no me ha llegado Ya me llegó lo de Sephora Y lo pedí mucho después Y lo que Pedí desde el 15 de enero No me ha llegado Y no hay nada Para ver Como lo quiero regresar O cancelar la orden Está medio Susqueche Y eso Está medio raro Entonces voy a ver Qué onda Y de ahí pedí Un serum Y de ahí pedí Mi crema Mi moisturizer Entonces como que No tengo lo principal Que es el Moisturizer Y compré Todas las demás cositas Como que Compré un essence ¿Qué es un essence? Nada Nomás Hacerte la wey Pero según esto Es tipo un serum Y así Que va muy bien Con él Lo que sí compré Es un ¿Cómo les platiqué La otra vez? Protector solar Con vitamina C Y ahorita Me lo debí De haber puesto Porque dicen Que aunque no Este el sol Te lo tienes Que poner todos los días Pero no me lo puse Muy mal Pero bueno Ya tengo varias cositas Pero les quiero enseñar Todo cuando ya tenga todo Según yo Pero no sé Qué voy a hacer Porque no me ha llegado Esa crema Para la cara Y bueno Ahorita Estoy muy emocionada Que voy a comer Chick-fil-A Estoy muy contenta Estoy como que Bien cansada La verdad Estoy muy cansada Por la traquetea de ayer Ayer nos fue muy bien Como ustedes vieron Ya han de haber visto El vlog Y si no Pues yo les cuento Nos fue muy bien En cuanto a las niñas Pero si de por sí Viajar con niños Es pesado Y un viaje tan largo Con escala Y súmale pandemia Y súmale que veníamos Todos así Pues sí, sí Es muy cansado Y estuvo muy largo Y todavía tener que rentar carro Porque llegamos Era de noche Empezó a llover En cuanto nos fuimos al carro Empezó a llover Gracias a Dios Cuando nos mojamos Más que cuando nos bajamos A la casa Pero todo eso es tedioso Es exhausto La verdad Pero no nos podemos quejar En cuanto con las niñas O sea el vuelo largo De Houston a Monterrey 3 horas 45 minutos Nos fue muy bien Porque al principio Mía venía dormida Y luego se despertó Y yo ya le tenía snacks Y pizza Porque se acuerdan Que comimos pizza Y le encantaron Los pretzels Que nos regalaron En United Y eso estuvo muy bien Ahí está mi rueda lista Pero después Mía se hizo pop La tuve que ir a cambiar Y yo de que no Porque este tipo Desinfecta todo Limpia La se está moviendo Es horrible cambiarla En un avión Los cambiadores están mini Mi niña no está mini Pero bueno Pues ya salió todo Gracias a Dios Y pues todo bien Todo bien Ahorita Ya sé que No he visto los comentarios De los vlogs Porque les subí Casi creo Tres vlogs Ya vi que muchos Pusieron que si la vacuna Que si si Que si no Oigan En el nombre sea de Dios Yo no sé que va a pasar Yo no soy experta Yo nada más quiero Proteger a mi familia Y a mi Varios amigos Ya me dijeron Que onda Que si se vacunaron Que si con esta Que si con la otra Nosotros no nos hemos vacunado Teníamos una cita No sé si les mencioné Que teníamos una cita Hoy Pero se la cancelaron A Josh Entonces este Así va Así va a ser esto Es muy nuevo Va a haber cancelaciones Va a haber Citas aquí y allá Pero por lo pronto No nos hemos vacunado Algo Alguien vio un comentario Que los niños No se pueden poner vacuna Obviamente no Ya sé que no Seríamos Josh y yo Al principio Pero no Todavía no Vamos a Pero pues ya estamos aquí Ya estando aquí Vamos a estar viendo Donde se puede Si hay oportunidad Si no Porque la única manera De nosotros haciendo fila Si sobran Saben Ya me dijeron Que por encima Si haces una fila larga Pero tienes que estar Todo el día Al menos ahí Al final Siempre sobran como 14 Y esas te pueden poner No sé Todo está Muy nuevo Y ahorita lo que queríamos Era ya llegar Y pues nosotros Estamos en lockdown Obviamente aquí estoy Pidiendo algo Pero ni siquiera me bajo Me lo van a traer Como ya saben Como es el El carry out Aquí en En Chick-fil-A Lo iba a ordenar Pero luego llega todo frío Te cobran Y mejor aproveché Para venir con Michelle Y la verdad Ay Ya extrañaba mi camioneta Ah oigan Les tengo que enseñar Para las amantes De Chick-fil-A Como yo Soy una ridícula Sí, sí soy una ridícula Pero vean lo que compré Está Va a estar en mi Tienda de Amazon ¿Dónde lo pondré? En sección de casa O sección de Abril Ridícula Son Sauce Moto Se llaman Vean Vean Así te viene Es un dip Como yo siempre veo Vengo a Chick-fil-A Haz de cuenta que Yo sigo una en Instagram Se llama Daryl Ann Y ella lo subió Desde hace un chorro Y yo siempre decía Ay Abril No sea ridícula No vas a comprar esto Pero básicamente Es para tus salsas De Chick-fil-A Vean Obviamente aquí en el carro Siempre traigo Siempre traigo esto Yo en el carro Porque pues obvio Y haz de cuenta Que tú pones Tu Chick-fil-A sauce Y ya Haz de cuenta que Esto pues no Lo quites ¿Verdad? O pues bueno Te sirve por otra cosa Tú siempre los traes En el carro Y lo pones así A ver Espera Ya vean Haz de cuenta que En vez de tener aquí El mugreo y las salsas Pues lo pones ahí Y estás manejando Y veas Deli Porque muchas veces Me veo en la necesidad Y más ahora en pandemia Que tienes que comer en el carro Menos aquí en Los Ángeles Entonces Ya saben Me costó 10 dólares Y te vienen dos Por si eres como yo Que mezcla salsas O están dos en un carro Sorry por el polvo En mi camioneta Pero no me he subido Ahí en un mes y medio Entonces Si ya saben Sauce motto Lo compré en Amazon Lo voy a poner En la sección de Cocina En la sección de casa Y en la sección de mujer Yo creo Vamos a la casa Ya le hice su plato A las niñas Y ahora el mío De Lina A mi Mía le compro siempre Los chicken tenders Mi chiqui hizo hamburguesa Esta vez Y yo también quise La spicy Siempre pido Algo diferente ¿Quién se acaba De le petar? Ay Mi bebé Mosa De mami Mi otra bebé Pezoso De mamá Mis dos bebés Hermondas Que están comiendo Bien rico Yummy Vean y luego La hamburguesa Esta spicy Y me gusta Con los chilitos Estos que te dan En In'N'Out Pero yo aparte Los compro En Rouse De la marca El pato Y están en Delhi Y luego ya Ya saben que siempre Hago mi mezcla Las que ya tienen Tiempo conmigo Búfalo Con Chick-fil-A sauce Revolverla De nada Me lo van a agradecer Dice mi chiqui Que si ven de este lado Parece que no tiene mucho Pero si ven del otro lado Si tiene mucha comida Ok chicos Bueno Primero vas a decir Hola Hey guys Welcome back To my channel Here I come Mom Hi Again I have a lot Of videos With my mom Actually Yeah And look What I got I got new Glasses Yes And she looks Beautiful Yeah I do So We are Making Our recipe Today And So We're gonna Do it Today We're using Graham crackers And Nutella And We got This whole jar Of M&M's Mini M&M's Mini M&M's Yeah And We have Way more ingredients Than this So We don't I don't have sprinkles But We have Halloween sprinkles So we're gonna Try that Right mommy Yeah But we're gonna Um Well no I don't want sprinkles I just want to tell on mine No No you're supposed to Get it creative mommy It's my channel You're supposed to Say what I say Okay So we changed our mind We're gonna do Um Mishy's gonna do icing Yeah What color You got Some color here I was testing the recipe Okay go Yeah but I'm gonna start with mine I'm gonna do So I'm just gonna grab A graham cracker And I'm gonna put some Nutella Okay for me Hey For me I'm gonna do One with Nutella And one with icing First I'm gonna do icing Cause I got them on my hands Okay So Yeah You delete My mom's More of a chocolate person Okay So guys I already put in A little Bit of This Now we're gonna put on yellow Now we're gonna close it You always have to close The tap on Or else it gets Dry Now let's do some Yellow mellow Like Yeah Really Mellow Okay The yellow's harder It looks like mustard But it's actually Icing You better eat all that I am Are you still gonna put Nutella on that? No remember One with icing And one with So this is my dessert Cause I already had So this is my dessert And I decided That I wanna make it For you guys Cause you guys are awesome For describing my channel Since Um Um Maybe One day We'll do a giveaway Giveaway Like when we have a lot of viewers We'll do a giveaway Cause I'm only in a thousand right now So I wanna get to a million To do it Like a million My channel's higher than my mom's And if you guys want You could go subscribe to my mom's channel And it's called April Kushner Right It's called April Kushner If you wanna go It's called April Kushner If you wanna do it Sorry that's my baby's Yeah go watch the shows I'm trying to do my channel So this is what it's looking like Uh oh No Estuve toda esta tarde Viendo videos de skin care Ahora estoy traumada con skin care Y Uno de los productos nuevos Que me compré Es un Lápiz para ceja De Dior Que Es como Un color muy universal Y lo único que traigo Es ese Y me cepillé Me puse gel En la ceja Porque ya sabía Que la que tengo yo Es para tupirme espacios Como aquí Yo tengo aquí Como muy Una peloncita Pero no puedo usar El El deep brow Para todo Para ciertas áreas Es más como un lápiz Como No sé Ahora nada más me lo delineo Me lo dibujo Oigan fue un game changer Para mí Se ve mucho más natural No traigo nada más Que la ceja ahorita Obviamente no traigo maquillaje Wow Ahorita lo probé Y si me gustó Un chorro de Dior Ahora se los enseñe Bueno Y Es el A ver Este es el cabrau Cabrau Que yo uso de Benefit En color 3.5 He usado los de Anastasia También La verdad Todos son buenos Y este es el gel De Anastasia Es gel Transparente Pero ahora este es el nuevo Que compré El de Dior En número Esperenme En color 001 brown Oigan wow O sea Wow mi ceja No sé si la pueden ver Se los juro Que hace toda la diferencia Que no está tan fuerte El color Y que solo me puse eso Solo me puse El El cabrau Que si es para rellenar más Que es un poco más oscuro En mi peloncita Y luego puse este y ya Ese es lo único que compré De make up Ese y Y un polvo De Charlotte Tilbury Se llama creo la marca Pero ese no lo he probado Le voy a hacer a George Pasta de moños Lo sirvo que las niñas Ya agarraron también Ya saben Siempre hago eso en la casa Pero George me lo pidió Entonces dije Ay pues Mejor para mí Porque ya no va a estar Y pensar que voy a hacer Entonces tengo que decir Y agárrense chiquitas Porque van a estar por un buen No tengo nada De ganas de quitarla Todavía ni He desecho Las poquitas maletas Que nos trajimos Fueron dos Ay mi carota Pero bueno sirve Acá en mi ceja Oigan es que estoy muy emocionada Es que yo tengo muchas ganas De hacerme El Brow lamination El laminado de ceja Pero pues no Así como el botox Que también me quiero hacer No puedo ir ahorita A hacérmelo por Por pandemia Entonces como que No sé Me emocioné Llegó más comida Ahora pedimos Instacart De Rouse Porque ya saben Cómo hacemos los Cushes Tenemos que tener Todo Listo Para Sobre todo Estos días Que ya no podemos salir Otra vez Y Ahorita les digo Que compré Y si una de Costco Y luego ya Ya estamos listos Para vivir aquí Eso mi amor Misi me está ayudando A limpiar todo Ya le eché el aizol Porque ya saben Que tengo bastante Y luego ya no los he estado usando Pero ya los estoy usando Otra vez Oigan Carla Mi mejor amiga Me súper recomendó Esta marca de Chicken Nuggets Dice que su Nutrióloga O pediatra Nutrióloga Le dijo que esta es buenísima La venden en Costco Allá en En México Y yo nunca la había probado En nada Pero ahora los vi Dije Ay es el que Carla Me dijo que estaba bueno Entonces lo pedí para las niñas Porque son buenos Y pues Ya saben que siempre Que compro Cosas congeladas O chicken O así Compro orgánico Ay mi preciosa Te puedo ayudar mami Pero ahorita nos vamos A lavar las manos Ok después Y jugo de naranja Para hacer Jugos Estos churros de manzana Ahora a mía Le encantaron Y se los voy a dar A las niñas Y uno no tan healthy Captain Crunch Michi me pidió Y Michi me está ayudando Un chorro Oigan Este Pedí ya Cools para las niñas Green beans Falapeños Goji berries Solo por el mugrero Pero pues ya saben Que estábamos de ¿Tienes los chips aquí? Sí Y luego Esto es para hacer S'mores Sí, pero no en este Y queda muy bien Mi amor Les pedí Gelatina Yogurt Los persian Cucumbers Que les encantan A las niñas Apio Cebolla Y es poquito Lo que ya Desinfectamos Para hacer Es more Y los chocolates También Both You both love them Thank you love Just leave it in the kitchen And I'll do it Look, Michi What? Good Manzanas Pretzels Ayer en el avión Nos regalaron pretzels Y las niñas estaban felices Hace mucho que no compraban Entonces les compré pretzels Les compré aguacates Toronjas Chorizo Las mejores galletas Del mundo mundial Y más asesinatas Para nuestros juegos ¿Qué vamos a hacer? I have no idea What's what this is It's just really good Yeah We're doing a lot Yeah Sí, mi amor Pedí papaya Claro que me trajeron Una super verde Pero bueno Bienvenida a Los Ángeles Otra vez ¿Qué es esto? All your blueberries Are here, hon El chile serrano Baked Ruffles Las niñas crean papitas Y pues yo dije Bueno, es pandemia Vamos a ver The reason why I'm saying it now, hon Is because we have a clean fridge I know You can do it the right way If we do it the wrong way to start We'll never get back No, but Ya salí la pasta Y Creo que sí quedó buena Y ahora estoy limpiando todo Esto ya está limpio Esto no Ya sigue El diablo está en mi casa Compré Las galletas prohibidas Las galletas de tortuga Yo ya he hecho una Obviamente You ate one of these Si tienen Kroger o Ralphs Siempre les he dicho Y quieren invitar al diablo a su casa No se crean Obviamente no Compran estas galletas de tortuga Están Mmm Deli Son unas loquillas Vean Vean El mujererito Que ya me hicieron Como si no teníamos suficiente Mía agarró ¿Se acuerdan que en Navidad Los duendes Se hicieron Hicieron Un Con todas estas Y mis niñas Mis angelitas Ahorita me las tiraron En toda la sala Despacio Michi Oigan a recoger Vénganse Michi Si tú lo haces Mía lo va a querer hacer Me van a pelar Definitivamente Esto de la ceja Me encantó Porque se ve natural Parece que no traigo nada Y solo me 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 la dibujé Y así es como me gusta a mí Últimamente Me la había Como que too much Y pues ahora siempre Traemos el look natural De no make up Make up look Acabo de limpiar la cocina Pero eso es que la limpias Deli Y pues ya oigan Ya ahora si ya llegamos Todavía no es Pues ya más o menos Estamos instalados Pero ya sabes que pasan Dos, tres días Hasta que como que Ya estás Y pues lo bueno es que Ya hoy es viernes Y este fin de semana Poco a poco Ya me des hice La maleta carry on Y limpie Pero la sala Se sigue viendo Un desorden total Porque las niñas Se pusieron a jugar Y todavía me falta La maleta grande Pero la mayoría De la ropa Es de las niñas Ya está limpia Entonces meterme al cuarto A organizarles Y a guardar todo Pero pues ya saben Necesito que yo Me ayude con mía Porque si me meto yo Con mía Mía me saca Todo de la maleta Nomás por sacar Porque está en la etapa De meter y sacar Meter y sacar Y ya está todo dobladito Entonces si me meto Sin mía Lo acomodo luego Luego Pero ya Este Y luego mañana Tengo que hacer Tengo que lavar La ropa sucia Pero mucha de la ropa Está muy sucia De tallar Uf Cosa que odio En la vida Como todas Pero bueno Lo tenemos que hacer Oigan Y bueno Y eso es lo Lo fácil Después Agárrate guardando Todo lo de navidad Que flojera Me doy Que flojera Me doy Aparte Nunca lo he hecho Sola Siempre he tenido La suerte De hacerlo Con mi familia O O con Blanquita Y ahorita Todavía no le hemos Hablado a Blanquita Este Porque pues Para empezar Nosotros tenemos Que estar en cuarentena Y Eh Pues hay que preguntarle Si ella está dispuesta Porque ahorita La cosa está más La situación Está más difícil Y también Pues últimamente Ojalá que pronto Nos vacunemos Para ya estar más tranquilos Pero por lo pronto Todavía no le puedo hablar Y ¿Qué más? Pues ya Yo me podría hacer una prueba Pero Pues no Andamos viendo más Como si ya nos ponemos La vacuna Pero bueno Este Poco a poco No hay prisa Eh Aparte Pues No es como que Voy a tener visita Bueno Ustedes son mi visita Pero pues George no me mete presión De eso Para nada Este le vale George Nosotras Nosotros somos las señoras Que estamos aquí No, no, no Ya, ya Todo esto Pero oigan Bueno No sé qué tanto Grabé ayer Ni hoy No sé si voy a hacer Dos vlogs O uno Pero definitivamente Hasta mañana edito Porque he andado En friega Pero aún así Si me di la tarea De estarles grabando Pero no quiero hacer Tan largo mi choro Porque aparte Ya se me va a caer la pina ¡Shh! ¡Yay! ¡Mitchi, you're on fire! Mitch se acaba de ganar Primero y segundo lugar En Roblox Y estamos muy orgullosos de ella Y Eh Joshi y yo Nos vamos a Acostar Deli En nuestra cama Y ver una serie ¿Saben qué amamos ver eso? Ah, no, no, no No estamos viendo una serie Estamos viendo una película ¿Qué fue el nombre de la película, love? ¿Qué? Carson Palmer Palmer ¿Eso es el nombre de la película? Sí, Palmer Ok, ayer ¿Está en Apple TV? Sí Ok, ayer Josh Encontró una película Y me dijo Mira, vamos a ver esta Él es el bueno en encontrarla Ahora le tengo que dar el crédito A Josh Yo también Pero él más No, él Y encontró Está en Apple TV De Justin Timberlake Se llama Palmer La empezamos a ver Y está buena Y la vimos a la mitad Porque estábamos muertos Pero ahorita la vamos a terminar de ver Y estoy bien emocionada Porque es como que Mi momento zen Del día que nomás te echas Te distraes Y descansas por fin Después de estos días tan largos Pero bueno Y ahora sí Les voy a despedir Los quiero mucho Y pues que venga este 2021 Otra vez en Los Ángeles Un besito Bye ¡Gracias!